Próxima estación, Terminal Constitución de 1917, trasbordo con Metro Línea 8, dirección Garibaldi, Cable Bus Línea 2, dirección Santa Marta. Llegando a Terminal Constitución de 1917, destino a Cahualtepec. Próxima estación, Tulipán. Llegando a Terminal Constitución de 1917, destino a Cahualtepec. Llegando a Tulipán, destino a Cahualtepec. Próxima estación, Deportivo Santa Cruz. Música Llegando a Deportivo Santa Cruz, destino a Cahualtepec. Música Próxima estación, Mellehualco. Música 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 Llegando a Mellehualco, destino a Cahualtepec. Música Próxima estación, Papaloti. Música 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 Llegando a Papaloti, destino a Cahualtepec. Música 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 Próxima estación, hasta Huacán. Música Música Llegando a, hasta Huacán, destino a Cahualtepec. Música Música Próxima estación, Atzintlí. Música 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 Llegando a, Atzintlí, destino a Cahualtepec. Música 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 Próxima estación, Iztahuatzin. Música 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 Llegando a, Iztahuatzin, destino a Cahualtepec. Música 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 Próxima estación, Tecolostitlán. Música 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 Llegando a, Tecolostitlán, destino a Cahualtepec. Música 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 Próxima estación, Acatitlán. Música 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 Llegando a, Acatitlán, destino a Cahualtepec. Música Música Próxima estación, Terminal Acaualtepec. Música 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 Llegando a, Terminal Acaualtepec. Música 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 ¡Suscríbete al canal!